Hola que tal, muy buenas tardes, les saludo a su amigo Andrew Scott de Radio La Voz de la Verdad. Hasta nuestra plataforma nos llega informe desde la ciudad de Rivas, Nicaragua. Pobladores se quejan de la mala inversión y el derroche del erario público. Esta vez la mala inversión fue para elaborar uniformes para un equipo de béisbol. En estos momentos el alcalde sandinista Zapo Asesino al servicio de la dictadura Ortega y Murillo. Por la ciudad de Rivas, Wilfredo López Hernández realiza entrega de uniformes a un equipo de béisbol de nombre Frente Sub-23 que participará en el campeonato nacional de esta categoría conocido como el Pomarito del Germán Pomares que iniciará el día de mañana, sábado 26 de septiembre del corriente año en el departamento de Masaya. El evento se desarrollará en el estadio Yamil Ríos Ugarte para Radio La Voz de la Verdad. Desde San José, Costa Rica, Andrew Scott, sigamos denunciando, sigamos repudiando, sigamos condenando la mala inversión de nuestros erarios, de nuestros impuestos. Pidamos mejores calles, mejores escuelas, mejor salud, pidamos libertad para nuestros presos políticos, pidamos que el dictador se vaya, Nicaragua, nunca más.